Ahí mismo, en Sonora, también el martes, pero en Ciudad Obregón, fue privado de su libertad Ramón Eduardo Esquer, un maestro de secundaria quien tenía cuatro días trabajando por las tardes en una tienda de autoservicio, hasta donde llegaron hombres armados y se lo llevaron. El crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad. ¡Escúmenlo, escúmenlo, escúmenlo! Pasaban de las 7.30 de la tarde de este martes, cuando dos sujetos encapuchados y con armas largas ingresaron a una tienda de autoservicio en la colonia Casablanca, en Ciudad Obregón, Sonora. Amagaron al cliente y secuestraron al trabajador Ramón Eduardo Esquer, de 32 años de edad. Los hechos se registraron el pasado 30 de agosto, justo en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas. La Fiscalía considera que el levantón se trató de un error. Pudiera tratarse de una equivocación en la persona que se llevaron. Esperamos que así sea y que en un momento dado pueda ser liberada la persona y que no le hagan daño. Ramón es padre de familia y maestro de secundaria por las mañanas. Al no alcanzarle el sueldo, comenzó a trabajar en ese expendio y lleva cuatro días laborando. En redes sociales, usuarios han compartido la publicación de su búsqueda y manifiestan el enojo por la delincuencia que se vive en Cajeme. Ya estamos en coordinación con Fiscalía. Cuando se rompa el silencio de la sociedad, empiezan a decir quiénes fueron, por dónde se fueron. Cuando tengamos esos datos, inmediatamente pudiéramos detener a los infractores. Han pasado 48 horas y no se ha pedido un rescate por Ramón. Sus familiares desesperados piden el apoyo de los ciudadanos para poder localizarlo. Con información de Rosalilia Torres, Azucena a las 10.